para intentar que no sea tan malo. El que es un delincuente es un delincuente. Y acá, más allá de que el delito sea más o menos grave, no se puede empezar a justificar que como es menos grave... Apártense que esa fue la génesis del increyendo de delitos en una época, ¿no? No, porque... No, no, digo lo de contemplar... Claro, ahí no, porque en realidad... No tengo que llegar al... ¿Cómo era que decía Fabiana Goyeneche? Que no recuerdo, tenía una expresión con la que fue muy... Se llevó mucho la caricatura incluso. No, ser joven no es delito, no. Los colibríes, los pobres colibríes. Sí, ser joven no es delito. Eso de alguna manera también generó todo un escenario y después nos queríamos agarrar la cabeza, ¿no? Entonces, yo, a mí no me va esto de que hay cosas nuevas, hay un montón de cosas nuevas. Hay formas que manteniendo los límites y el respeto te podés manifestar sin necesidad de dañarle... En este caso, va más allá de la propiedad, de dañarle la casa a la gente. Estás, además, también asustando a personas. Ni siquiera sabés quién vive en esa casa, qué reacción puede tener. En este caso, hay uno de los edificios donde vivían personas que son adultos y muy mayores. O sea, todo bien, pero hay límites. En una sociedad hay límites, porque si no, todo el mundo hace lo que quiere y esto se transforma en un relajo tremendo. De grafiterios a cuco. Mirá, es un instante, ¿no? Es un límite. En fin, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos aquí, en vivo, el lunes. Chao, chao.